quebrada vamos bajando a la quebrada del aguacate y a tiempo no le tomo un vídeo por equis motivo de que estaba trabajando allá en tocoba por ese punto no le tomado vídeo a la quebrada el cacao se llama hasta quebrada quebrada del cacao quebrada del cacao perdón se me escapó el nombre le dije quebrada el aguacate y ahora el aguacate la quebrada el aguacate es otra quebrada es una que queda ya en el otro barrio que es más barrio cuba en chichiguita siempre pero ahorita andamos por acá tomándole vídeo a la quebrada el cacao verdad qué está quebrada quiero decirle había estado seca unos días anteriores pero el día de ayer yo le clame a dios para que caerá lluvia y resulta mente que dios escuchó la oración y se ha venido la lluvia el día de ayer a las 3 de la tarde se cerró a llover en chichiguita y gracias a dios hoy tiene agua la quebrada de chichiguita más allá abajo se encuentra la plancha que pasamos mira estamos en este día en esta mañana en este día hoy es viernes hoy es antesala del fin de semana que le llama así que hoy es 10 de septiembre del año 2021 no vamos a pegar aquí así que está quebrada ayer se llenó y ha hecho una buena creciente como quien dice una creciente más o menos y hoy ya tiene agua estuvo seca unos días pero hoy ya tiene agua así que le agradecemos a nuestro dios que dijo es el que manda la lluvia es el que contesta las oraciones porque estábamos pensativos en nuestra aldea de chichiguita que no iba a haber agua porque un verano tremendo que estaba haciendo aquí estamos en una poza mire estamos en una posita que ayer se hizo ayer se hizo esta poquito tampoco blandito aquí porque es una arena floja que está por aquí pero acá andamos tomándole vídeo a la quebrada de chichiguita mire de yo decía no va a haber no va a haber lluvia en el mes de septiembre sólo va a haber puro verano pero pero gracias a dios ayer dios contestó aquí cuando yo me puse de rodillas aquí cuando yo me puse de rodillas y levanten las manos hacia el cielo levanten las manos pues hacia el cielo y aquí era el último charco con el que me estaba bañando es el último charco con el que me estaba yendo el día de ayer cuando me inquiet aquí min que y le dije señor de misericordia de chichiguita manda la lluvia necesitamos el agua y gracias a mi dios pues dios contestó escuchó mi oración por ahí me dijo un reflejo que no hay ningún pastor ninguna pastora que hable con dios y países bueno le digo varón no me fleme porque dios contestó le digo dios escuchó miraciones y aquí estamos bien entonces hay gente que es atea que es incrédula pero no saben que dios hiciste y que dios contesta las oraciones y que dios habla con siervos de dios y con siervas de dios también va así que mira mire usted cree que es falso lo que yo le estoy diciendo no yo el día de ayer yo le pedí a dios necesitamos esta agua y que lloviera porque ya está quebrada parecía charco pocas palabras pero mire todo lo que arrastró el día de ayer y tiene agua mire y hoy sigue la tormenta hoy sigue lloviendo porque ya se mira otra vuelta opaco el cielo no pues que se venga el agua dios sabe lo que hace y dios las milpas pobres milpas se han secado verdad pobres milpas no va pues ahí el día de ayer un primo mío trajo unos elotes pero los trajo de a del bajo en el bajo si pegaron bien las milpas pero acá en nuestro lugar tampoco feo verdad que los naranjos se miraban todos marchitos los naranjos para que los limones también las milpas pero gracias a dios ya con con esto pues que cayó de lluvia ya se ya hay un poco más de de frescura ya uno se refresca un poquito porque las tremendas calores no se aguantaban verdad en tocó ahí estuve trabajando y también las tremendas calores que hacía cuando estábamos trabajando bueno ahorita estoy de vacación porque ahorita el jefe los mandó a descansar porque a los dos españoles a los tres españoles verdad a los tres españoles los mandó a descansar y a los dos ayudantes a cristian urbina al chiquito a don feliciano a david el rey de los elotes y al chile los mandó a descansar porque ahorita se van a empezar otros anexos y de casa pero vamos a ver cuándo bueno para seguir trabajando y yo me gusta ser sincero me gusta ser claro que ahorita estoy descansando estoy de vacaciones no estoy trabajando ni yo ni los otros bañiles y aquí estamos esperando a ver qué nos dice el patrón para ver cuándo vamos a comenzar las otras viviendas los otros labores si tampoco blandito está aquí está está quebrada porque porque el día ayer cayó esta agua y entonces la arena está un poco floja la arena vamos a procurar avanzar más arriba para tomarle un buen vídeo a la quebrada el cacao en la aldea de chichihuites rojillo colón más en izquierda mire aquí estamos en esta hermosa hora de la mañana en este día día viernes a tensarla del fin de semana quiero contestarle quiero contestarle al perro santiago zúñiga y le voy a contestar el perro santiago zúñiga anda diciendo que yo dije a la policía o en una entrevista que lea a narcotraficante y que le investigara en el carro de donde vino bueno yo soy directo y soy sincero para decir la verdad primer punto número uno no es que santiago zúñiga sea narco pero santiago zúñiga se rosa con gente que anda metido en crímenes de lavados activos por ejemplo en Nueva York Estados Unidos están mencionando al del partido cachureco llamado Oscar Najera y eso no es porque me lo han contado sino porque en Nueva York Estados Unidos lo están mencionando las leyes de que el hombre está metido en el narcotraficante y a santiago zúñiga la vez pasada le hicieron una pregunta no me recuerdo en qué año que si él podía recibir una ofrenda de Oscar Najera y santiago zúñiga habló en mal de Oscar Najera y contestó y dijo yo no recibo ofrenda de ese narcotraficante porque allá en Estados Unidos lo están mencionando de narcotraficante dijo santiago zúñiga pero de nada sirvió de nada le valió lo que habló y después en la pandemia del año 2020 andaba buscando a Oscar Najera para que le diera comida para que le diera alimentación para ir a entregarle a la gente pobre en la pandemia resulta que este hombrecito santiago zúñiga después de que hablen contra los políticos de los gobiernos los alcaldes después está al lado de ellos como perro lambeplato porque imagina unos días antes de antes de que viniera el presidente Manuel Zelaya Rosales atocó al cabildo abierto de de lo que estaban haciendo acá en Colón los coloneños no habló en mal de de Manuel Zelaya Rosales en un vídeo unos días antes y después mire lo andaba buscando y lo abrazó y dijo Manuel Zelaya Rosales dijo démele café a Chago démele Miguel a Chago no estoy en el hospital dijo el viejo viejo sarandajo hijo del diablo perro entonces santiago es un vendido es una prostituta vendida santiago zúñiga ajá y aquí a otra loca de allá del lado de holandia de catacama holancho la mujer de alaisi garcía le sigue la corriente al perro santiago zúñiga le sigue la corriente y dice como santiago zúñiga dijo que cristian urbina era cumbo sigue todavía es endocumbo que mujer más más desgraciada y más perversa la mujer de alaisi garcía siguiendo de la corriente al ver al viejo perro santiago zúñiga pero porque le sigue la corriente a santiago zúñiga la bolanchana la mujer de alaisi garcía porque le sigue la corriente porque la bolanchana la mujer de alaisi garcía lo que va buscando es fama lo que va buscando es laivistas para subir el canal mentado mi fama hondura porque alaisi garcía bien sabe que mi fama hondura está abajo como quien dice ya nadie le pone sentido ya nadie le paramos la ya mejor hasta abajo entonces mi fama hondura solo parece que jure informativa la que un poquito anda un poquito más arriba pero ya saber que el canal mentado mi fama hondura ya no le levanta entonces por ese punto no sé si mi fama hondura o es jure informativa que no le levanta pero localmente que por ahí va y ella quiere agarrar en la blanchana la mujer de alaisi garcía ya quiere agarrar fama desprestigiando a mí a mí a mi persona desprestigiando a mi nombre discriminando mi nombre discriminando a mi persona y creyendo de las vallancadas que habla el perro chavacán adúcteo santiago zúñiga porque santiago zúñiga es un adúcteo santiago zúñiga porque digo adúctor espiritualmente porque el hombre habla cosas que no están en la biblia como por ejemplo la palabra de ir a decir bache no está en la biblia la palabra de ir a decir que los tiene como un toro no está en la biblia la palabra de ir a decir que él orina parado no está en la biblia porque eso de que yo diga que yo orino parado todo mundo sabe que los hombres orinamos parados una tontera es una loquera de santiago zúñiga que se ha sacado al de su mente estúpida su mente morbosa su mente enferma si la gente sabe a nivel mundial que todos los hombres orinamos parados eso es obvio y en una enfermedad enfermo yo sé que santiago zúñiga si le llega pega una enfermedad o a alguien le pega una enfermedad yo sé que tiene que ir a orinar agachado o en un bote usted cree que santiago zúñiga cuando va al baño allá a hacer el cuerpo como quien dice usted cree que no orina un poquito allí en la taza del baño santiago zúñiga si hombre el papo que se hace el dundo que se hace si Giovanni Marquez le preguntó que si él orinaba ahí un poquito agachado cuando le venía la diarrea o cuando le venía no sé qué y él dijo donde haya diarrea de tonteras hombre ahí está le dijo la verdad que si orinaba agachado cuando le viene la diarrea ay hombre santiago zúñiga está quedando loco pero bien loco de remate ya aparece tres patines ya aparece aquí el mentado noticias sin malicia que le llama no es que santiago zúñiga se ha vuelto el mejor payaso el mejor chavacán el mejor oxeno el mejor morboso porque hace unas oraciones hacen unas oraciones todas morbosas todas auscenas ahí orando por pedazos de calzón haciéndole una oración a unos indios a unos inditos que lo compran por dinero porque mire santiago aquí le traemos una ofrenda pero quiero que ore por mi vida y ahí va el viejo papo vendido como tipo prostituta agarra el billete y hace la oración toda chancha toda auscena toda morbosa entonces yo no dije que santiago zúñiga era narco lo que dije yo fue algo muy claro santiago zúñiga le tiraba tierra a oscarnájera que era narcotraficante y que él no agarraba ofrenda al narcotraficante y él agarró ofrenda él agarró comida de oscarnájera entonces ahí fue donde yo le dije investiguenlo eso fue lo que dije yo y no se fija para hablar del viejo zarandajo hijo del diablo vendido como tipo cash luna santiago zúñiga es igualito a cash luna son igualitos los dos vendidos después de que hablaste en mal de los que piden ahora estás pidiendo santiago zúñiga después de que hablaste en mal de los que andaban pidiendo para tal cosa ahora tú pedís para tu espacio radial para tu casa para tus dos solares y para tu comida no detengan esa ofrenda mándenla no detengan esa ofrenda mándenla ahí estás pidiendo santiago zúñiga y antes le tiraba duro a los que se llamaban ser apóstoles y ahora vos sos apóstol aquí no te entiendo santiago zúñiga eres gallina o eres gallo en pocas palabras así como dijo el hermano os manzadillo pues aquí andamos en la quebrada en la quebrada del del cacao chichihuete ya vamos saliendo ya vamos saliendo para la parte de arriba porque ya andamos un buen rato por acá hemos venido tomando los vídeos y seguimiento esta quebrada desde allá cerca de la plancha y acá ya estamos en la parte de arriba aquí hay una parte donde lavan la lava la gente aquí que viene a bañarse la gente que viene a lavar ropa entre hombres y mujeres vienen aquí a lavar ropa vienen a bañarse otros vienen a darle agua a los animalitos al caballo a la yegua osemente al burro pero hoy no hay piedras hoy no hay piedras para lavar mira y como está quebrada se había secado había parte que tenía agua y había parte que no tenía agua mira pero no hay piedras creo que ahora en lavar ropa creo que más arriba si no me equivoco mira aquí tenemos aumentado famoso huevo de burro de mente huevo de burro si no me equivoco huevo de burro y aquí estamos ya en unos naranjales que pegan con la quebrada y ya vamos saliendo rumbo arriba ya para la casa va porque ya le tomó un vídeo a la quebrada el cacao de chichihuita así que desde la comunidad de chichihuita rojillo colón honduras para el mundo entero a través del canal cristian urbina tv y a través del canal evangelista cristian urbina canal oficial dios le bendiga